La primera legislatura del Congreso Nacional que concluyó el pasado martes tuvo sus altas y bajas. Y es que a pesar de la ardua y titánica labor de parte de los diputados y senadores para aprobar la ley de extinción de dominio a unanimidad en ambas cámaras, hubo otros importantes proyectos que se quedaron sobre la mesa. Bueno, el Congreso quedó con una deuda pendiente con la sociedad dominicana y es con la aprobación del Código Penal, dejamos también en carpetas importantes proyectos como por ejemplo el Código, más bien la ley de ordenamiento territorial que quedó pendiente de informes. En cuanto a la ley de ordenamiento territorial, que es una pieza que ha sido demandada, tendría que ver si perimió al término de la legislatura porque no se votó. También la ley de agua, el 30% está en la Comisión Bicameral. La Comisión Bicameral todavía no se ha dignado de rendir un informe favorable. Otros legisladores dicen tener las esperanzas de que estas piezas legislativas que perimieron o quedaron sobre la mesa sean las primeras en ser reintroducidas y conocidas durante la próxima legislatura. Hemos tenido una legislatura muy fructífera y esperamos por el bien del país y de la República Dominicana tener otra mejor el próximo 16 de agosto. Otro proyecto de ley cuyo conocimiento perdió vigencia en el Congreso Nacional son la orgánica sobre la jurisdicción contenciosa administrativa y el que derogaría las exoneraciones para la adquisición de vehículos de motor por los miembros del Congreso Nacional. Asimismo, los proyectos de ley sobre el cambio climático, de protección fitosanitaria, orgánica de fiscalización y control del Congreso Nacional y el que introduce medidas especiales aplicables a proyectos de infraestructura pública y lanzamiento público-privados y modifica la ley número 47-20 del 20 de febrero del 2020 de alianzas pública-privadas. En las otras iniciativas legislativas, cuyo conocimiento y sanción caducó en el Senado y la Cámara de Diputados, figuran los proyectos de ley nacional de semillas, de protección zoosanitaria y el que crearía el Parque Nacional Loma Miranda. La próxima legislatura ordinaria iniciará el 16 de agosto del 2022 y tendrá un periodo de duración de 150 días. Los proyectos sometidos durante este periodo de tiempo deberán ser aprobados durante esta próxima legislatura y o la legislatura subsiguiente. Para Telenoticias, Santiago Drujar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!